Hola, esto es un nuevo video para este nuevo canal Haciendo yo Y vamos a ver si te ríes pierdes Eso es lo que yo pido Que se suscriban, como parece aquí Y me espera que esto devora este video Y cargar, y que se devore Y esa vaina, y... Ahí ya Y que comience ahí, trae mierda Uuuu Aquí estamos en el video Vamos a verlo Espera que mi cámara vea como vea Ahí Vamos en el video Pasemos bien chingón Quiero hornear nuevos mamos Y chingarme unos joycanos Y es que la debe de los brazos O la rifa Y a por ahí Eh El coño de ray Esto es un Oleg Oleg El coño de su Con Oleg Voil 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 ¿Sabes lo que es el YouTube? Sí. ¿Sabes lo que es un clásico? Creo que sí. Creo que no. Esto es un... ¿Sabes lo que es el YouTube? Hola, pendejo. ¿Otra vez vienes a chingar tú? Es que te quiero platicar algo. ¿Anuma y coge ricolino? Es que besé a una chica muy guapa. ¿Anuma y estaba guapa? ¿Qué señor se llama? ¡Vámonos! Una vez les digo. Yo digo chingo de groserías, mentadas de madre, maldiciones, como las que gusten y manden llamar en su rancho. Si no les gusta, ahorita es el momento de salirse a chingar a su madre o a la verga donde quieran ir. Esto fue un corteo, madre mía. Porque este pedo no es el programa de Chepina Puñetas, ni de no sé quién madre, es que sale no sé dónde. Esos a mí me valen un chorizo y medio argentino. Entonces, salganse a la verga. Hola buenas, quería pedirte una cajita feliz con... ¿Cuál juguete querías, hijo? Quiero un de Bob Esponja. Una cajita feliz con el muñeco de Bob Esponja, por favor. ¡Dale, mamá! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Espera, ¿viste eso? Quítatela, máscara. Quítatela, güey. Ya es toda, güey. ¿Qué rayos es esto? Es la calabaza, bésame y bailaré. Si la besas, bailará. ¡Bésame! Ah, tal vez después. ¡Bésame! 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 Aquí, con el primer retiro de Forex de Amigo. ¡Bésame! 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 No, 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 no. Ya es viernes, pero gastar, gastar dinero, mamá que la raya, se manda a la verga cruda, mandado a la verga, la raya, se manda a la verga, se manda a la verga, y se manda a la verga, Corre perra, corre! ¡Veinte minutos después! ¿Podrías dejar de comer perros por solo cinco minutos? ¡Veinte minutos después! 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 ¡Veinte minutos después!